Pani, 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 Pani. Pani, 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 Pani. Pani, 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 P ¡No pinta y siete! ¡El famoso Chica-Pan! ¡No es la parranda! ¡Siente el ritmo de la parranda! ¡De todo el baile! ¡Está parcanda! ¡De todo el gosal! ¡Está corriendo! ¡Ahora! ¡Échale Chica-Pan! ¡Y ya! ¡No vives mañana, Dios! ¡Y no, pero mientras eso pase! ¡La mala te apoyará! ¡Te deman muchos años! ¡Porque con compañías nueve y siete! ¡No habrá más! ¡La mala que siempre te apoya! ¡Para mi compañito famoso Drogas! ¡El niño Conave! ¡El famoso Chaco! ¡El barrio Chino! ¡Colombia la bella! ¡Siempre en España! ¡Pan! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Amor, amor, amor! ¡Aria noventa y siete! ¡Siafableto de Montes! ¡Canadito del barrio! ¡El Más en Caliba! ¡El Más en Producciones! ¡Mandugo! ¡Penqueño nombre! ¡La bella Chita! ¡Somores Chito! ¡Sos dos pequeñas! ¡Sapita en Alati! ¡Siafableto de Montes! ¡La famosa Chuli! ¡Ahora lo bendecido! ¡El Toro Callito de Montes! ¡Escarra, escarra, crudio! ¡Osito y pico! ¡La nena Muñoz! ¡La bella Jenny Valle! ¡Sonideros de paz! ¡El Más en Vintiojo! ¡Pan! ¡Colombia la bella Chita! ¡Pequeña la bella Chita! ¡Colombia la bella Chita! ¡El Menor Hermoso Piquista! ¡Y los Cagas Rote Charrón! ¡A los Más de Perú! ¡Chapotecés! ¡Siafableto! ¡Kaer! ¡Sambor! ¡La nina Valeria! ¡El Rayo! ¡El barrio 22! ¡Poniente! ¡Impresionante! ¡Llegó mi compadre Julián! ¡La nina 99! ¡Insulina Zulé! ¡La bella de Alarga! ¡Siaf! ¡El famoso Chucho! ¡Y los tetas de Xonata! ¡Escoria! ¡Y somos la chiquitigua! ¡El Chucho! ¡Solito, solito! ¡Y el Sotlambor! ¡Siaf! 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 ¡Anina! ¡Ahora! ¡El famoso Copa Rubias! ¡Hacía la puta y Kika! ¡Fan! 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 ¡Fanina! ¡Fanina! ¡Que tenga el sabor! ¡El más impresionante! ¡Porque nosotros no tenemos! ¡La culpa! ¡De traer! ¡El sabor en la sangre! ¡Anina! ¡Chocos jugosos! ¡Excelente trabajo! ¡Escola! ¡Alentiendo aquí para los sabrosos! ¡Para inventar que juega mil amores! ¡El alice inalcanzable Charly! ¡Panil Don Chukes! ¡Panil Activo Moquín y Sani! ¡De Amaricio! ¡Las chinas amores chinos! ¡Para que los amores siguen siempre en Italia! ¡Siaf! ¡El famoso Blue! ¡Sos compadre Brasso! ¡El barrio Chilo! ¡Sos compadre Brasso! ¡Sos compadre Brasso! ¡El barrio Chilo! ¡Sos compadre Brasso! ¡Con nombre la Bella! ¡Sos compadre Brasso! ¡Sos compadre Brasso! ¡Sos compadre Brasso! ¡Las Píjara! ¡Sos compadre Brasso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!